El Hotel Bolívar ofrece un alojamiento de estilo rural ubicado en un exuberante jardín con tres piscinas, a solo 10 minutos a pie del Coliseo Eustaquio Colmenare. Dispone de dos restaurantes y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Bolívar presentan una decoración en tonos combinados y cuentan con televisión de plasma, ventanas grandes con vistas al jardín, escritorio de madera y aire acondicionado. El establecimiento sirve un desayuno buffet todos los días. Los restaurantes Daikiri y Los Mangos ofrecen una amplia variedad de platos. Los huéspedes podrán disfrutar de las bebidas del bar en la terraza. También pueden relajarse en las tumbonas junto a la piscina, mientras los niños juegan en el parque infantil. Se proporciona aparcamiento gratuito. La recepción 24 horas puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto Camilo Daza, situado a 10 kilómetros. El Hotel Bolívar se encuentra a 5 minutos a pie del Palacio de Justicia y a 10 minutos en coche de la frontera con Venezuela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Diense los habitantes Diense los habitantes Diense los habitantes